Trabajadoras del hogar están protegidas por la ley del trabajo, pero no tienen un salario digno ni seguro de salud. Continúan los despidos en el sector salud. Los médicos anuncian paro de 48 horas. Microempresarios, artesanos y turismo rechazan cualquier incremento salarial y doble aguinaldo este 2022. Este viernes, Chile intentará convencer a los jueces que el Silala es un río compartido. Bolivia defenderá nuestro manantial desde el 4 de abril. Bolivia es el único país que incumple el Acuerdo Internacional sobre el Uso de Mercurio. Todos los seres vivos sufren las consecuencias. 84.000 abogados están habilitados para ejercer según el Registro Informático del Ministerio de Justicia. Este 1 de abril, fenece el plazo para las postulaciones. Hoy, inscribió su nombre un ciudadano no vidente. Cochabamba, el presidente del Estado entregó dos nuevas unidades educativas. Santa Cruz, inauguran una nueva sucursal de la ASFI en la populosa zona Plan 3000. En el campo internacional, Rusia prohíbe a los líderes de la Unión Europea entrar a su territorio. Actividad industrial china se contrae por el impacto de la pandemia. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo.